hola qué tal amigos de locura tiburona bienvenido a este vídeo de emergencia de alerta como de no sé cómo decirlo pero realmente no traemos buenas noticias sobre el junior de parranquilla bueno si todas las noticias que te voy a entregar son malas pero vamos a empezar no sé si de menor a mayor y quiero comenzar por brian ceballo brian ceballo sería baja nuevamente en el junior de barranquilla lamentablemente el jugador no se ha podido recuperar de una lesión así que no estaría en la concentración y tampoco sería parte del partido ante el atlético huila se espera que el jugador puede estar listo si juniors logra clasificar a los cuadrangulares finales para que puedan participar en el primer partido del próximo fin de semana si es una pésima noticia porque juniors pues tendría otra baja en la zona defensiva por otra parte le traigo también la pésima noticia de ley del verdugo si bien leyes verdugo no había hecho parte de juniors a lo largo de semestre tan solo jugó unos minutos lamentablemente el jugador se ha resentido nuevamente de su lesión hablar y especular de cuánto puede ser su lesión es apresurado toca que el jugador pues sea le haga una resonancia magnética puedan evaluar la gravedad de la lesión y saber si su recuperación nuevamente se puede extender unos cuantos meses o en realidad es una falsa alarma igual toca mantener prudencia y calma en el tema lo de verdugo pues por lo que se sabe simplemente hay un resentimiento no se sabe qué tan grande es el tema pero creemos que por lo que se ha filtrado no hará parte de lo que resta de esta temporada con el juniors de barranquilla lamentablemente era un jugador por lo cual se inscribió pensando que podía ser útil en algún momento de la temporada con el juniors de barranquilla hablar de que lo apresuraron y lo hicieron jugar en un tiempo relativamente rápida era es algo que que toca pues saber manejar esa situación no apresurarse a decir que es un error médico igual a nosotros nos sorprendió creímos que el tema de verdugo iba a dar para el 2024 lo inscribieron por los médicos o el cuerpo médico que que juniors mantenían ese entonces pues pensó que el jugador podía estar disponible para jugar en algún momento o la parte final de la temporada así que ley de verdugo no estará con juniors el resto de el año alto antes de continuar con este vídeo te invito a que te suscribas a nuestro canal actives la campanita de notificaciones le des un buen me gusta y no te pierdas todo nuestro contenido por otra parte dos pésimas noticias en el mercado de fichaje en el junior de barranquilla y quiero comenzar por el tema de john freddy salazar a esta hora john freddy estaría muy cerca de firmar su renovación un contrato a tres años con el equipo de águilas doradas y así mantenerse un vínculo con el equipo que actualmente lo acoge y se cae la posibilidad de que este jugador que ya tenía un preacuerdo con juniors de barranquilla ya tenía un arreglo económico pero a la final lo sedujo la propuesta que le hizo su actual club y el jugador se mantendría con su equipo en las águilas doradas así que juniors de barranquilla pierde su primer jugador pero esto no para aquí gente no para aquí lamentablemente juniors de barranquilla estaría muy cerca de perder otro jugador con el cual también tenía un preacuerdo y hablamos de marcos vinicius que en las últimas horas atlético nacional ha hecho una propuesta más interesante que la que ha hecho juniors y por ahora va liderando la carrera por el jugador brasileño es definitivo en este caso no si el de john freddy salazar pues ahí ya se pierde total esperanza el equipo de águila dorada está haciendo un contrato por tres años y eso pues ya es difícil de superar pero en el caso de marcos vinicius juniors en estos momentos pues todo lo puede solucionar que una llamada el cual char lo puede hacer en el transcurso del día o del día siguiente igual no sé en el momento que veas este vídeo quizás juniors respondió el ataque atlético nacional por ese jugador pero en este momento juniors va perdiendo la carrera por marcos vinicius recuerden que uno de los de uno de los socios de atlético huila es un barranquillero hincha del junio de barranquilla así que fue a char depende de ti si quieres traer a marcos vinicius al junio de barranquilla no disculpa que esta vez no te entregue buenas noticias pero así es la dinámica del fútbol hay jugadores que se lesionan hay jugadores que que te digo que pueden tener una gran temporada así como uno puede contratar de manera increíble sorpresiva un jugador también se pueden caer los negocios así que espero no seguir dando este tipo de noticias y que en un próximo vídeo pueda darte una noticia que sea alentadora por ahora no son buenas y quiero leerte en la caja de comentarios que piensas de todo lo que hablamos que crees tú que sea tan malo el tema de perder a verdugo a pesar de que no en el semestre junio pues no contó con él si va a ser tú lo consideras baja o no lo consideras baja y en el caso de los del mercado de fichajes que junio empiece ya perdiendo jugadores eso te da a ti una mala señal de lo que se viene a futuro o crees que sencillamente son jugadores que no son tan importantes en las aspiraciones del cuadro tiburón te espero en un próximo vídeo y recuerda que locura tiburona es tu canal rojiblanco